Daniel, ¿qué opinas de los temas que están escuchando? Y el interno, bueno, es 205, así que voy a repetir Papo el teléfono de vuelta. Bueno. 52, 19, 10, 42, interno, 205. Lo dijiste muy rápido con él, pero bueno. 52, 19, 10, 42, interno, 205. Muy bien. Ahí está. Bueno, excelente. Bueno, Dani, justamente, bueno, Papo te preguntaba cómo... Contaba la historia esta que estabas contando de los japoneses. De este tema en particular. Nosotros acabamos de llegar el mes pasado a una gira de 20 días por Japón. Y entonces, claro, arrancamos con Jugo de Tomate, que arranca roquero. Bien power. La gente aplaudía, todo el público, el teatro aplaudiendo. Entonces, cuando viene la parte que baja y hace La Muerte del Ángel de Piazzolla, nosotros pensamos, van a parar en algún momento, cuando empieza la fuga. Y los tipos seguían. Pam, 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 pam. Y eran cinco o seis minutos de aplausos que, obviamente, a nosotros nos gratificaba, pero también nos sorprendía. Tiene una programación auditiva. Un metrónomo perfecto, además. Porque el tempo era bárbaro. Y no sorprendía mucho. No hacen cinco pa. No, 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 era ahí a tierra, a tierra, a tierra. Ahora, muy bueno, porque, yo no sé, seguramente lo habrás pensado, pero está difundiendo, fuera del país, no solo el tango, sino también el rock. Porque muchos de estos se van a ir a preguntar, bueno, el tango que les encanta a los japoneses, che, pero también tienen rock, los argentinos tuvieron rock algún día o tienen, no sé, eso es una discusión. Pero está difundiendo, matando a dos pájaros de un tiro. Sí, sí, porque, bueno, nosotros habíamos estado en el 2010 y un poco la gente que estuvo en esta gira viéndonos junto a Ana Saeki, que fue la cantante japonesa que nos invitó, ya sabe que Tango Loco no es un grupo típico de tango. Nuestro es un grupo de fusión y de paso aprovecho para que la gente lo escuche, que tiene que ver con la base de una batería de guitarras eléctricas que le dan el power rockero y después tenés Contrabajo o Andoñón haciendo más la cosa tan bien y yo estoy ahí equilibrando con los teclados. La idea del tango así, con música pop, ¿te surgió a vos por ahí? ¿Tenés algún referente, alguna canción que has escuchado a algún grupo argentino que jugando alguna vez hizo algún tango medio pop o no? No, es que no se había hecho, lo que se estaba haciendo en ese momento era tango electrónico y yo no quería caer en eso. Entonces simplemente en el caso de Beatles y Tango me dejé llevar por las dos referencias más grandes que yo tenía. Por el lado de mi viejo, que era tanguero, y por el lado de mi hermano mayor, que eran los Beatles. Dije, a ver, estas dos músicas que yo escuché de chico, ¿se pueden juntar? Y bueno, ese fue el intento y el punto inicial. La parte muy necesario, ¿no? Porque yo creo que muchas, por ejemplo, el rey lo agarraron los polis y lo llevaron a, lo fusionaron medio pop, el rey era un poquito más separado entre los polis. Por ahí en Brasil, con la música brasileña tan rica, también lograron como una mezcla, una mixtura entre la música y el rock. En Argentina como que faltó siempre ese paso, ¿no? Del tango a unirlo con la rock. Si bien a los rockeros les gusta el tango, a los tangeros les gusta el rock cada vez más, al principio no era tan así, ¿no? ¿Cierto? Pero esa fusión que ustedes están haciendo es muy importante y seguramente va a tener muchísimos frutos. Claro. Porque es como algo nuevo, realmente. Sí, sí, no se hacía en ese momento, porque ya pasaron 10, 12 años y pasaron muchas cosas en la música. Y sobre todo las cosas, el tema de no tener prejuicios. Para mí, viste que uno, el argentino tiene la... Nosotros somos Boca, River, esto es pop, esto es tango, esto es rock. No, esto es música. Es música conviviendo distintos estilos y tratando de hacerlo con buen gusto. Nada más que eso. Yo creo, Dani, perdón, Petit. Sí. Yo creo que la filosofía que tenés vos es muy buena. Yo diría como que no hay que olvidarse que esto es un juego. Claro, exacto. Entonces, si vos te permitís ser lo lúdico el jugar y decir, bueno, voy a hacer esto con esto, a ver cómo queda y siempre con respeto con las... Trabaja a darlo escribiendo y teniendo buenos músicos, buenos intérpretes. Pero se trata de eso. Te da un punto de tu viejo, Mito García, porque Mito, ¿no? Mito, bueno, fue, por ejemplo, pianista de los Hawaí en CNN, que fue uno de los primeros grupos latinos acá. Estamos hablando... Sí, 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 de cada del... 50. 50. Después el viejo hizo cosas muy conocidas como la música de sucesos argentinos, ¿viste? Sí, el caballito que... El caballito en blanco y negro. Me mandé. Muy bien. Después hizo las músicas de Narciso Dañez Menta. ¿Te acuerdas de esos órganos de terror? Sí. El hombre que volvió la muerte. El hombre que volvió la muerte. El hombre que volvió la muerte. Exacto. Y hay un disco de tango muy conocido del viejo con Hernán Oliva, un dueto de piano y tango que se llama Niebla de Riachuelo. ¡Uy, Niebla de Riachuelo! Lo editó esta redondel. Y lo grabó, si no me equivoco, El Negro la vi en tu estudio, cuando hicimos el disco 50 años de nada, Niebla de Riachuelo. Claro, eso después hizo la canción cantada. En 2008 fue eso. Exacto. Sí, sí, me acuerdo. 2007-2008, en tu estudio. Así que, bueno, abogado... Dani, ¿qué te puede escuchar? Dime la dirección de la página Tango Loco. Y es fácil, es www.tango.loco. www.tango.loco.com.ar Y si se meten en el Facebook, van a encontrar Tango Loco, Daniel García Quinteto, van a encontrar nuestra fanpage, ahí hay audio... Después te voy a sugerir con toda la gente que tengo y aquí también que me estén escuchando. Dale, buenísimo. Bueno, entonces grabás Rock and 2x4, ¿no? ¿Cómo es el tema de, después de mezclar, por ejemplo, esto que hablábamos de... Porque te metés con Beethoven también. Sí, sí. ¿Cómo es porque...? Y con el jazz. Y con el jazz, con todo. O sea, no es solo tango y rock. Vamos a escucharlo primero y después lo comentamos. Ya, como quieras. ¿Qué vas a poner? Adiós, claro de luna. Adiós, ¿no? Que es una mezcla de... Es una mezcla de claro de luna con... De Beethoven. De Beethoven con... Adiós, con Piazola, justamente. Con Adiós, Donino. Vamos. Vamos con eso. Adiós, Donino. Adiós. Adiós.